Hola, estamos en el show de Vida Estudiantil. Me llamo Coco Pallés y estos son mis compañeros Marc y Toni. Y hoy vamos a entrevistar al señor Francisco Escarimeto. Buenas, gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Se ha oído hablar mucho de ti en las aulas, pero ¿qué eres realmente? Pues soy una herramienta de dibujo de forma de prisma graduado con tres cantos. En cada canto tengo dos escalas diferentes. En el lateral de las caras encontramos la proporción de la escala. Muchos alumnos cuestionan tu utilidad. ¿Para qué sirve realmente? Gracias a mí, se puede realizar una proyección de las dimensiones de la realidad de las cosas a una proporción constante y exacta. Ahora que ya sabemos qué eres y para qué sirves, querríamos saber cuál sería un uso adecuado de tu SEO. El uso correcto debería ser para trazar las medidas en el papel. Os podéis guiar por mis escalas, ya que en cualquiera de ellas, una unidad completa representa un metro en la realidad. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido una lección nueva. ¡Gracias!